Quiero mi vida resuelta y que los problemas sean motivación Mira, mano, estoy en la misma y estoy en la mía, mami, para que te mejor Creo que me admiran más, desde que ni me reconozco Todo ha salido so fine, hoy ya he dominado los monstruos No he soñado ya con Dubai, ahora mis sueños son otros Poner el dinero a girar y no sería el gato de otro Creo que me miran ya mal, desde que ya no bajo el rostro Creo que no era tan real, cuando me tocaban el hombro Hoy ya he depurado mi gang, los reales resultaron otros Y ahora que vuela la nave no puedo volver Hacer ya lo mismo que ya fui ayer Vida pa' mi gang, pa' todos los míos Los que no confiaron no pueden ya estar Con estos dark, nunca he parado, siempre he de intentar Ayer no había nada y ayer ya fue ayer Hoy llegó Javier, ¿quién me va a parar? Si puse hasta el vicio de la instrumento Creo que me miran ya mal, desde que ya no bajo el rostro Creo que no era tan real, cuando me tocaban el hombro Hoy ya he depurado mi gang, los reales resultaron otros Y ahora que vuela la nave no puedo volver Hacer ya lo mismo que ya fui ayer Ready to die La suerte no juega, estamos bendecidos mi pa' Me quité de la calle pa' búscamela pa' mi fan Yo vi por los míos y tú por el barrio Dime quién es real Quién es más real Ya estuve desgatando la sola del tenis Cuando estuvimos de lado a lado buscando la feria El que la busca se enfoca y su feria genera Pero espera que todo se espera Cuando espera que haya feria en la cartera Y no hay manera pues afuera Es que yo debería pagar Por el par de monedas Solo ve y polio fe y no olvidé de donde viene Por mi fan, por mi gang, por la vida que llevo en el guest Tiro un blake pa' el belé, pa' el Javier Pa' todas las bolas que me vio que hacer Ahora sé lo que hacer para hacer merecer lo que sé Ey, me tropecé mil veces Empecé, perecé que otras mil veces Creo que me miran más desde que no me reconozco Estoy cansado y hay ojeras en mi rostro No soy el mismo shorty, ya entendí el negocio La gente me mira y dice que ya soy otro No soy el mismo, ya no Pues ya cambió la visión Esta shorty me jodió Pero ahora ya estoy mejor Estoy activo con la ganga Va arriba el marcador Estoy buscándome la mía Nací pa' ser campeón Mírame, no estoy en la misma Ya estoy en la mía Mami, para que esté mejor Quiero que el dinero devuelta Así que nada le falte nunca a mi hermano menor Quiero a mis negros devuelta Los que se fueron sin decir adiós Quiero mi vida resuelta Y que los problemas sean por diversión Mírame, no estoy en la misma Ya estoy en la mía Mami, para que esté mejor Quiero que el dinero devuelta Así que nada le falte nunca a mi hermano menor Quiero a mis negros devuelta Los que se fueron sin decir adiós Quiero mi vida resuelta Y que los problemas sean por diversión, bitch